Hola, hola, hola. Hola, ¿cómo va? Hola, hola. Aquí estamos, una vez más, para pensar en voz alta los tajos, no solo de la Argentina, de un mundo que va pariendo historias y personajes. Bienvenidos a Homo Sepia. La idea es que todos nos subamos a esta especie de DeLorean para viajar en el tiempo e ir recorriendo distintos momentos de la historia argentina con distintas perspectivas, no solo para entender lo que pasó, sino también para analizar lo que está pasando ahora. O por casualidad, se ha titulado Golpe a Golpe. Y así como los versos de Machado, la Argentina sabe de esta alternancia montaña rusa, ya, 1966. Te invitamos. Vamos. 1966. La historia de Horacio Acabalo, el cartonero que se prometió a sí mismo ser campeón mundial. La noche de los bastones largos fue la síntesis del pensamiento medieval de la Revolución Argentina. Se graba rebelde el tema de Morris, que resultó ser la piedra fundacional del rock nacional. Golpe a Golpe. En 1966, Horacio, pasaron realmente muchas cosas. No fue un año cualquiera. Perón en el exilio. El peronismo proscripto. Y los revoluta de siempre. Mientras gobernaba Arturo Humberto Illia, un hombre de lo más tradicional del radicalismo, los azules y colorados se peleaban por el poder. Y con la zanata de la Revolución Argentina, con textos de Mariano Gorondona, el líder del libertario, te llegan al poder con Juan Carlos Hongaría. Un tipo que quería eternizarse en el poder y abría el juego a lo peor de la historia argentina. Y también como un signo de época en el deporte, Horacio Acabalo se termina de consolidar como campeón del mundo del boxeo en Japón. Una suerte de casi ascenso social, ¿no? De ese pibe que venía de las clases populares y logra conseguir el título máximo. Y también la palabra rebelde, que empieza a sonar en la música argentina, dando el puntapié inicial para el rock nacional. Y el beatnik, y Morris, y el pagaristo, Saguri. Informe y abrimos el juego. Eran tiempos en donde un golpe de estado era como un vaso de agua. No se le negaba a nadie. Y la última víctima había sido Arturo Humberto Illia, quien había llegado a la presidencia por un puñado de votos, 2.400.000. Esto fue por la abstención del pueblo peronista, que dejó en las urnas 2.100.000 votos en blanco o impugnados, ubicándose así en el segundo lugar. Con esta conciencia nacional, menos rígida y más solidaria, porque estará mejor esclarecida. Podremos hacer la gran revolución pacífica y creadora. Si la llegada al poder de Illia era manca, desde el minuto cero comenzó a construir legitimidad, que si bien no era de origen, se podía tomar como una señal alentadora para el futuro. Habilitó la participación del partido justicialista en las legislativas de 1965. Ordenó la revisión de los fraudulentos contratos petroleros realizados bajo la administración de Frondizi. Estableció el salario mínimo, vital y móvil. Llevó el presupuesto de educación del 12 al 23% del PBI. No vamos a decepcionarnos de ninguna manera, ni del sistema republicano representativo federal, ni de la democracia, ni de la defensa de los derechos humanos. Pero el noble, honesto y tranquilo médico cordobés no estaba preparado para recibir el ataque de los halcones. Y los halcones desplegaron sus alas y garras con una ferocidad inusitada. Con una campaña de prensa demoledora, centralizada en revistas como Primera Plana y Confirmado, además del diario La Razón, los éxitos de Ilia eran minimizados y solo se hacía hincapié en un aspecto de su administración. La lentitud. Y así el presidente pasó a ser parodiado en cuanto lugar uno pudiera imaginar, aún desde sectores progresistas. Por favor, señor, yo no soy hombre para dar explicaciones así de una manera precipitada y apurada. Tengo la suficiente responsabilidad para que cuando alguien tenga deseo de saber lo que pienso, lo hagamos en el momento oportuno. El sindicalismo peronista dirimía su interna entre José Alonso y Augusto Timoteo Bandor. Ambos decían ser los representantes de Perón en la Argentina, aunque Bandor escondía su ambición de ser la cabeza de un peronismo sin Perón. Uno de los daños colaterales de ese enfrentamiento fue el asesinato del metalúrgico Rosendo García en una pizzería en el centro de Avellaneda. El crimen nunca fue aclarado y motivó el primero y uno de los más perfectos libros de investigación periodística, ¿Quién mató a Rosendo? de Rodolfo Walsh. Y así se fue armando el caldo para un nefasto puchero, la Revolución Argentina, comandada por el general retirado Juan Carlos Onganía en representación de sectores variopintos como la Unión Industrial, la Sociedad Rural y la Embajada de los Estados Unidos. El golpe finalmente sucedió el 28 de junio casi como un trámite. En las últimas horas de la tarde del día 27 de junio se agravó la tensa situación existente desde tiempo atrás en las tres armas que había dado motivo a varias reuniones de los altos mandos militares y del Poder Ejecutivo. La grave crisis institucional culminó con la separación del doctor Arturo Ilia del cargo de presidente de la Nación. Pocas horas después, los tres comandantes en jefe asumieron la conducción temporaria del gobierno. Se anunció que la presidencia de la Nación sería asumida por el teniente general Juan Carlos Onganía. Yo, Juan Carlos Onganía, juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la Nación. Onganía, católico y fundamentalista, le tenía pavor al saber, al conocimiento y a la ciencia. Y semanas después, perpetró, el 29 de julio, una operación siniestra que revelaba su pensamiento medieval. La velada tristemente histórica, conocida como la noche de los bastones largos, fue ni más ni menos que el desalojo por parte de la Policía Federal Argentina de cinco facultades de la Universidad de Buenos Aires. Estudiantes, profesores y graduados resistieron como pudieron los bastonazos de los uniformados. El atropello y la represión salvaje introdujeron en la escena política a un actor que hasta ese momento aparecía fuera del mapa. La juventud. Fueron detenidas más de 400 personas, se destruyeron laboratorios y bibliotecas universitarias, se obligó a renunciar a profesores e investigadores y en los meses siguientes siguió la sangría con despidos a mansalva. Con la intervención del gobierno militar, se desplegó en las universidades un plan de censura en los contenidos y se desmanteló el proyecto que apuntaba a desarrollar una reforma universitaria integral. El hecho marcó tres hitos, la decadencia cultural y académica de la UBA, la fuga de cerebros en la Argentina y el ingreso a la militancia y a la resistencia de decenas de miles de jóvenes. Fue el final de una era y el comienzo de otra. A puro golpe. Bueno, realmente de mucho para hablar. Hay muchas cosas que todavía se siguen discutiendo hoy en día, como por ejemplo la fuga de cerebros. Pero primero vamos a darle la bienvenida a nuestros entrevistados. Florencia Sanchut, muchas gracias por venir hoy acá. Muchas gracias por invitarme. Walter Nelson, un placer tenerte acá. Alfredo Rosso, muchísimas gracias. Bueno, consulto para arrancar, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con la derecha, el conservadurismo y el tema de la educación? Porque siempre parece ser como uno de los pilares, ya sea a la hora de hacer campaña, a la hora de terminar con la represión, de fomentar justamente la fuga de cerebros. ¿Cómo es este vínculo? ¿Cómo lo ves? Bueno, la derecha históricamente ha tenido un gran problema con la educación crítica, con la educación para pensar el mundo, para transformarlo, ¿no? O sea, ponen demasiado énfasis en tratar de educarnos a través de diferentes medios para aceptar que el mundo no puede ser transformado y enloquecen cuando aparecen experiencias de transformación. Y eso es lo que el informe señalaba, ¿no? Cuando está la trágica noche de los bastones largos, de lo que habla es justamente de una de las represiones, tal vez no la más brutal de la historia en la Argentina, en el sistema universitario, pero que es cuando, después del golpe del 66, cuando la universidad es una de las primeras instituciones que sale a repudiar el golpe. Y entonces, luego del decreto de intervención que hace el gobierno de Honganía, la universidad o ciertas facultades, fundamentalmente en la UBA, pero en todo el sistema universitario, deciden resistir y defender el gobierno y la autonomía, el gobierno reformista y la autonomía, entonces ingresan en las universidades y, bueno, los testimonios que se han escuchado a lo largo del tiempo son terroríficos. Además, hay un dato brutal, en la fuga de cerebros, ese argentino y tantos otros, como por ejemplo César Milstein, que formaba parte de esos muchachos que estudiaban desde el exterior, le dijo, yo soy argentino y me gané el Nobel, pero yo me formé en esa universidad. No solamente no te dejaban pensar, el mundo estallaba, el mayo francés y el cordobazo en el Honganiato después, los obreros y los estudiantes sentían la necesidad también de buscar aire, pero las fuerzas más represoras de la Unión Industrial, lo dice bien el informe, los sectores más conservadores de la Iglesia y el Ejército. Sí, y hay algo que dice el informe que me parece interesantísimo, que es este, el 66, como un momento de quiebre, no me acuerdo exactamente cómo lo dice, pero hay una etapa que empieza a cerrarse y otra que comienza. Y en esto, claramente, hay un quiebre brutal con el desarrollo científico, digamos, específicamente en este tema, algo que costará años recuperar y que además siempre sucede con los ciclos neoliberales, además. Pero esa universidad era una universidad del 55 al 66, pero una universidad que incluso se llamaba la Isla Democrática, la Islita Democrática, que era una universidad de enorme desarrollo científico, una universidad donde, bueno, por primera vez se había traído la primer computadora de toda América Latina, que era... La Clementina. Exactamente, y que era... La Clementina. Y además se creaba laboratorio, se trabajaba en extensión, en investigación, se formaban investigadores. Ahora, ahí en la noche de los bastones largos hay un quiebre profundo, pero también tenemos que decir que hay algo del informe que yo, digamos, pondría en discusión, que no es que ya para esa fecha no había tantos estudiantes que defendieran esa universidad desarrollista y esa universidad de la modernización, sino que más bien había muchos estudiantes y muchos jóvenes después de 18 años de proscripción del peronismo que se planteaban la necesidad de apertura de la universidad, que por supuesto lo que hizo el golpe fue quebrarla, quebrarla por muchísimo tiempo, pero los años que siguen van a hablar de una juventud que ya no es la juventud reformista o la juventud de la modernización, sino que es una juventud que pone en el centro a la política. Exactamente. Hasta después de él, y encuentra el 73, no solo con la vuelta de Perón, sino con la formación, una universidad que también tomaba conciencia. Digo, más allá de Acabalo, que ahí lo vimos, ¿qué recuerdos te remite el sesenta y tantos? Horacio Acabalo fue el segundo campeón del mundo que tuvo la Argentina. El primero fue Pascual Pérez en Japón y Horacio fue el segundo. Horacio, como la gran mayoría de los boxeadores, fue una época muy linda esa década, y te voy a explicar por qué después. Aparece Buenavena, aparece Monzón, aparece Loche, pero Acabalo venía de un extracto social como la mayoría de los boxeadores, bastante complicado. Botellero, hijo de madre española, padre italiano, trabajó de todo, pero desde los nueve años ya tenía mucha atracción por el boxeo. Y ya la tenía clara. Alfredo, ya que Florencia hace un rato decía, de cómo el sesenta y seis marca un punto de quiebre. Se empieza a hablar que ahí empieza a surgir el rock nacional, que las bandas empiezan a tomar identidad propia, más allá de toda la influencia externa. ¿Qué significa para vos ese periodo? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que es un periodo fundacional para el rock argentino. Ahí se pusieron verdaderamente las bases de una nueva forma de pensar. Porque si bien es cierto que el rock en castellano ya existía, o el pop en castellano ya existía, se había hecho en la época del Club del Clan, incluso un poco antes y un poco después, acá empieza otra historia. Empieza una historia de un rock con identidad de una generación que se quiere expresar y que no quiere que nadie le escriba el libreto de sus vidas. Qué bueno eso. Ni padres, ni maestros, ni figuras de autoridad, ni nadie. Y eso es lo que vamos a ver en estos primeros temas que son emblemáticos. Y fundacionales. Exactamente. Hablando de fundacional, mira, un cortecito, pero con este material. No podemos hablar, yo estoy sumamente nerviosa. Pero, mija, no es nada. Tome esta copa de Oporto y brindemos. Mire, con esta copa de Oporto me siento un rey. De copa, rey de copa. Este papel no lo soporto. Pero, Graciela... Yo no lo soporto. No lo soporto, no lo soporto. Se le derramó el Oporto. Pero, ¿a quién le ganaste? ¿A quién le ganó? Dicenme una cosa. ¿A quién le ganaste? 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 No te das cuenta, mirá. Primero, le gané a Takayama, porque, mirá arriba, lo hice bajar de la rama. Segundo, mirá otra vez arriba Le gané a Evijara Porque lo hice caer de la cama Y ahora te gano a vos Porque vos Colgá los guantes como cómico Porque el año que viene A esta misma hora Vas a estar viendo Huesito para el perrito No sé ustedes, pero yo cada vez que veo Que alguien como nosotros llega a hacer cosas grandes Pienso que todos lo podemos hacer Y es como una suerte de incentivo Ahí veíamos lo de Horacio Acavalo Y te pregunto, Walter, ¿qué significó En ese momento llegar a Obtener ese título de campeón del mundo Viniendo desde abajo, en un contexto recontra complejo? Los boxeadores de aquella época Llegaban a pelear por un título mundial A una edad que hoy no tiene nada que ver Hoy con muy pocas peleas Acceden a una pelea de título del mundo Había dos organizaciones La histórica, la Asociación Mundial de Boxeo Y el Consejo Mundial Hoy hay cuatro Y él es campeón del mundo a los 32 años Ya era una edad Bastante avanzada Teniendo en cuenta las condiciones que tenía Boxeador zurdo Boxeador de línea zurda ¿No es normal eso? No es muy normal Es más complicado para un boxeador diestro Tener que hacer todo al revés Girarle al revés, todo Y él siempre decía Que él era un boxeador distinto en ese sentido Porque era muy inteligente también Como decía Graham Mohamed Ali El boxeo arranca por acá Sigue por acá Y después vienen los golpes Y él hacía todo eso muy bien Era muy cerebral Muy inteligente Y la gente lo quería Sí, lo quería Horacio Mucho No era ídolo No era ídolo No era Loche No, ídolo fue Nicolino Loche Claro Porque fue Cuando yo digo ídolo Es que lo querían todos Por ejemplo Gatica fue ídolo Pero era de la popular Y el Rinzano lo quería Mirá Hay un uniforme Fenomenal Y vos le vas a hacer un barco Mirá Dale Roquiño Roquiño sabía que el asunto se resolvía a los golpes Ya la vida se lo había enseñado Había cirugiado por Villa Diamante Lustrado botas en Lanús Cartoneado por Pompeya Y hasta hizo acrobacias en el Circo Sarrazani Antes de probarse como Winnie Izquierdo en las inferiores de Racing Y ser rechazado por Petiso Había que poner un plato de comida sobre la mesa Y la mejor opción ¿Acaso la única que le había quedado en la vida? Era subirse al ring Mi vida ha sido muy dura Donde he trabajado muchísimo Con mi carrito Y mi caballito Era el poco sustento que podía llevar a mi casa Con el espejo de Pascualito Pérez También peso mosca Horacio Acabalo decidió Y se juró que iba a ser campeón del mundo Y roció con sangre, sudor y hasta lágrimas Cada una de las peleas que lo fueron encumbrando Yo veía que mi vida era muy dura Donde me tenía que levantar muy temprano Para ganar muy pocos pesos Yo no sé, pensaba, qué sé yo Ser boxeador Soñaba solamente con ser alguien Diez años tuvo que esperar Hasta que finalmente Le confirmaron la cita por el título en Japón En el mismo lugar en donde el gran Pascualito Se había consagrado 12 años atrás Pero cuando llevaba dos semanas concentrado En el Akazaka Prince Hotel Le comunicaron que Eviara Se había lesionado Y que la pelea se debía postergar Ahí apareció en escena un joven y hábil empresario de 30 años Tito Lecture Quien se comunicó con la Asociación Mundial Y acordó que Ya que Acabalo estaba en Japón La mejor alternativa Era dirimir la corona con el número 3 del ranking Que también era japonés Katsuyoshi Takayama Las gestiones tuvieron éxito Y Acabalo por fin tuvo su oportunidad No voy a desgraduar a los argentinos Ahora que ya tengo la oportunidad Que me fue esquiva por tantos años La pelea se disputó en el Estadio Budokan Y el árbitro fue el ex marín estadounidense Nick Pobl Quien finalmente tendría un rol decisivo Ya que su tarjeta fue la que le dio el título a Acabalo 73-69 Luego de que los jueces restantes Un argentino y un japonés Vieran ganador a uno y otro público Acabalo a pesar de haber recibido algunos impactos muy buenos No ha perdido energía Y ahí tocó muy bien Con una contra de izquierda Ha vacilado evidentemente Takayama Sentido el japonés Acabalo después de la pelea Llegó al hotel junto a los enviados especiales del gráfico Clarín y también de la televisión Para su sorpresa Y pese a que ya eran más de las 2 de la mañana Los empleados se habían quedado para esperarlo Bajo un cartel que decía Viva, congratular Campeón del mundo Horacio Acabalo Para luego llevarlo en andas Hasta su habitación En medio de un festejo inesperado Y Acabalo El hombre de las mil batallas Lloró Sin freno Aturdido por el amor de gente Que apenas lo conocía desde hacía dos semanas Aturdido como jamás Llegó a estarlo Sobre un ring de boxeo En esos años es imposible No despegar la figura Y ahí lo vimos De Tito Lecture Fijate vos que es el primer boxeador Con Tito en el rincón Con Tito en el rincón Y lo consagra campeón del mundo Primero de marzo del 66 Primero de marzo del 66 Y Tito Lecture muere el primero de marzo del 2002 No Casualidad, ¿no? Uy, lo que es consagrado Tremendo Después de consagrar a tantos campeones del mundo Tito, ¿no? Porque no te olvides que aparece Nicolino en el 68 12 de diciembre Que le gana a Paul Fugy En Japón Una pelea memorable Monzón aparece en el 70 El 7 de noviembre del 70 Le gana a Nino Benvenuti en Roma Aparece Ringo Bonavena Irrumpe Ringo Bonavena Años 65 Peleando con Goyo Peralta La mayor cantidad de público En la historia de Luna Par 22.500 personas Bueno, éramos pibes Y quién no era de Bonavena Quién era de Goyo Peralta Una época dorada La del boxeo El boxeo a través del 60 Y dio el puntapín inicial Pascual En el 54 Pero a través del 60 Y con Horacio Acabalo La Argentina llegó a tener En todas las décadas Casi al mismo tiempo Entre 3 y 4 y 5 campeones del mundo ¿Cuántas peleas me dijiste que...? 83 ¿Cuántas peleas perdió? Perdió dos Femón Perdió con Salvatore Burruni Un italiano Y él tuvo grandes peleas En el Luna Par Con un uruguayo Júpiter Mancilla Que le gana el título Sudamericano Tenía un duelo Con Carlitos Rodríguez Y también con Demetrio Carabajá Que era un boxeador salteño Eran peleas que el Luna Par Se llenaba De bote a bote Y la cola llegaba De Leandro Alén Hasta Bullar Era maravilloso Me llevaba mi papá Y yo era pibe De 9 años Están cuerdos Digo, qué cosa la piña Con piña ganarse Un lugar en el corazón De tanta gente Sí ¿Cómo lo ves eso, Rosso? Bueno, yo también Miraba bastante boxeo En esa época Y coincido Con Walter Que realmente Era apasionante ¿No? En todas las casas Era nido Sí, sí Y cuando había una pelea Por el título Estaba toda la familia Aunque parezca mentira Bueno, sobre eso Les quería consultar ¿No? Porque, bueno Hoy vemos Cada vez que hay una pelea En general también Se juntan los amigos Estamos en casa Picadita va Picadita viene Pero digo El protagonismo Del boxeo En ese entonces En el corazón De la familia Del pueblo Era mucho más grande Que el que está ahora Totalmente ¿Cómo fue evolucionando eso? Totalmente Vos fijate que antes Era sábado a la noche Religión y la luna par Mirá Domingo a la mañana Automovilismo Domingo a la tarde Era la cancha Tal cual Hoy se cambió Ahí boxeo los jueves Los viernes Los miércoles Tener las redes sociales Canales de televisión de cable Antes era la radio O Baldo Caffarelli Con García Blanco Caffarelli El gordo García Blanco Mi suegro O anteriormente Bernardino Vega Cuando yo era chico Me encerraba en la cocina Cuando mi papá No me llevaba Escucharlo a Bernardino Vega Con Feli Daniel Frascara Viste Era maravilloso El luna era Una religión Ir al luna par Iba mucha gente Del ambiente del fútbol De la política Tal cual Yo he hecho notas A políticos en el luna par Trabajando en Radio Rivadavia Muchos políticos Gente del espectáculo Gente de la política Gente del fútbol Era muy usual Ver al flaco Menotti Al bambino Veira Pasarela Todos los sábados a la noche Estaban en la concentración Iban vestidos Con atuendo deportivo A ver la pelea Y se volvían En la concentración Y el acabalo Era ídolo Y te voy a decir más Más Diego Maradona Yo hacía entrar El papá de Diego Maradona Cuando jugaba en el 81 En Boca Don Diego Por casualidad Era fanático Quiso casarse ¿Dónde? Era el luna par ¿Dónde se casó? Bueno, pero ahí Acabalo también puede ser O me estoy yendo lejos Una especie De Diego Maradona Del boxeo Este pibe Que viene desde abajo Que se va haciendo Y que termina siendo ídolo popular Como tantos otros Monzón también Totalmente Sí, Monzón Ni que hablar Hay muchos Viste cuando la vida Vienen de un extracto social Bastante complicado Y difícil Y a veces no son Lo suficientemente inteligentes Vos fijate Que los sponsors En el boxeo Aparecen cuando son Campeones del mundo No aparecen en el desarrollo Como en el fútbol ¿Y quién le manejó La carrera? Horacio No, él con Tito Lecture Tito, Tito Él después que dejó El boxeo Él se retira en el 67 Tuvo tres defensas del título Fue muy inteligente Dos con el japonés Evijara Y una con un mexicano Efren Alacrán Torres Se retira Porque esa pelea Con Alacrán Torres Fue tremenda Después lo defiende Con Evijara Se retira Y a partir de allí La cadena de negocios Con la plata que ahorró Y con Tito Lecture Como consejero Y entable una gran amistad Que todos los sábados Iba al Luna Par Y después se iban a cenar juntos El Dr. Paladino Acavalo Una bandita de periodistas Muy amigos Y qué interesante Para, pienso Escuchándolos Esa época Es una época de muchedumbre De los muchos En la calle En los espacios públicos De los muchos Mirá vos lo que dices Santu Mirá lo que era Luna Par La cremera Claro Explotaba De los muchos ¿Qué eran los muchos? Es bueno los muchos ¿Quiénes éramos los muchos? ¿Quiénes éramos los muchos? Porque vos fijate Que estábamos en el contorno Y en el entorno político A pesar de las dictaduras Los muchos De alguna manera Siempre Nos amuchamos Bueno Esta es una época De profundas resistencias También Es una época Donde en el mundo Está sucediendo Lucha y vuelve Lucha y vuelve De la resistencia En la vida cotidiana No solamente En el espacio De que tradicionalmente Se llama el espacio De la política De organización De mucha solidaridad También Mucha Mucho territorio Mucho territorio Y los pibes Y la música Claro Sí Bueno El 66 es un año Muy importante En varios sentidos ¿No? Por ejemplo En Inglaterra Los Beatles Dejaban Las actuaciones En público Y se concentraban En el estudio Y sacan un gran disco Como revólver Pero lo que hay que A veces Que enfatizar Es que en una época En que no existían Redes sociales Que no existían Celulares Que no existía Ni siquiera Televisión satelital Tal cual Y no sabías Que pasaba Del otro lado Del agua Claro Y muchos De los grupos De rock Que ahora damos Por sentados Las noticias Se conocían Mucho después Pero lo que hacían Los Beatles Se conocía al toque Porque la fama Mundial Hacía que cualquier Cosa que ellos Hicieran Se pasara por Telex Y por las agencias A todo el mundo Tenían la importancia De un embajador De lo que hacía El Papa De las catástrofes Y las guerras Y eso que duraron Ocho años Exactamente Pero fijate vos Algo interesante Estaba pensando En la pelea De a cabalo En Japón Estábamos con la radio Con la radio Era la radio Recién arrancaba La portátil Recién arrancaba La portátil La espica La espica De cuero Claro La forradita La llevabas a la cancha Además Tal cual Y estábamos atentos A esa pelea Inigualable Volviendo A la política ¿Dónde estaban Los muchos? Un peronero exilio Bueno Y estaban Como decíamos recién En el territorio En los barrios Este es un tiempo Además Que no nos olvidemos Porque estamos contando Cosas también Que son maravillosas Creativas Desde un tiempo También Atravesado Por la llamada Guerra Fría Que no tenía nada De frío Con conflictos Muy calientes Donde también Vietnam Estaban al frente Vietnam Todos los procesos De descolonización Que también Tenían jóvenes En el frente Es el momento De surgimiento De la juventud O de emergencia De la juventud Como actor social Cultural Y político También Sobre la juventud Porque es un eje Fundamental En la resistencia Acá fueron Focos de La represión De Honganía En la noche De los bastones Largos Y hoy también Son clave En la actualidad Por la militancia Por el compromiso Con la política ¿Cómo estás viendo La juventud ahora? Bueno Yo creo que estamos Atravesando un momento De fuerte Donde atacan muy fuerte A la juventud Desde Las grandes Maquinarias De los medios De comunicación Diciendo que son Desinteresados Que no les importa nada Que son individualistas Incluso últimamente Nos están diciendo Que son jóvenes De la derecha Habrá que ver Habrá que verlo En procesos electorales Pero después Los terminan buscando Guarda Pero claro Pero hoy Hoy lo que vemos Particularmente Es que hay un sector De la juventud Nunca son todos Ni siquiera en los años 60 Que están fuertemente Comprometidos Con el mundo Donde viven Con el tiempo Que les toca vivir Y transformarlo Muchos jóvenes Y muchos Y muchas Y muchas Diríamos Jóvenes solidarios Que incluso Aunque no tengan claro Si fue en el 66 En el 70 Llevan la historia De lo que ha pasado En sus hombros ¿No? O sea Teniendo más claridad Más referencia histórica O no Y yo creo que eso Que eso plantea Desafíos hacia adelante Y en esos desafíos Es entender Que estos jóvenes De hoy Están construyendo El presente También Que están construyendo El futuro Pero que están construyendo El presente Yo creo que son Hay jóvenes conservadores También los hubo En los 60 Por supuesto que sí Jóvenes liberales Jóvenes de derecha Incluso jóvenes fascistas Eso también Pero que Hoy Los jóvenes O gran parte De los jóvenes Se definen Justamente Por el compromiso Con el otro Con la otra Con el otro Y creo que eso Lo tenemos que contar También Esto es lo maravilloso Tío Homo sepia No solamente El viaje En el tiempo Poder plantarnos Hoy Y decir ¿De dónde venimos? Maravilloso Apenas Una ida y vuelta Año convulsionado Si los hay 1966 Y también Se trata De una época En donde Empieza a nacer El rock nacional Mira este informe Y ahora lo charlamos Rebelde Fue la piedra filosofal Del rock argentino Una canción Escrita por Morris Para el grupo Que tenía Con pajaritos Aguri Los beatniks No deja de ser Un símbolo Que el tema Haya sido grabado En democracia Y editado Semanas después Ya en dictadura Rebelde Me llama la gente Rebelde es mi corazón Soy libre Y quieren hacerme Esclavo De una tradición Así comenzaba El tema Y terminaba Refiriendo A la guerra nuclear Uno de los temores Más persistentes De la humanidad Marcado por la sorda Disputa de poder Entre los Estados Unidos Y la Unión Soviética Rebelde me llama la gente Los beatniks Entraron al estudio De grabación El 2 de junio De 1966 John Lear El presidente De la sucursal Argentina De CBS Columbia Discutía de rock and roll Con tres muchachos Extravagantes Alberto Ramón García Alias Pajarito Saguri Mauricio Viravent Alias Morris Y Antonio Pérez Esteves Todas las compañías Se desesperaban Por inventar A los Beatles Argentinos El rock and roll Vibraba en el aire Y se confundía Con la idea Pasteurizada Del club del clan La primera gran alianza Entre la industria Discográfica Y la televisión John Lear Les había dado Unas horas de estudio Grabaron el simple Que pasó a la historia Por su estatus pionero El lado A es rebelde Y el lado B No fijas más Para difundirlo No dudaron En echar mano Al marketing Y al impacto Fueron a ver Al dueño de crónica El inefable Ricardo García Para pedirle una nota García les propone Una operación de prensa Inventen algo Si quieren tener promoción Le dice el viejo zorro Y agrega Un escándalo muchachos Y si el domingo No gana boca Les doy la tapa De la revista así Así fue como Los beatniks Inventan una historia Denuncian que el dueño De la pensión En donde viven Quieren echarlos Porque hacen mucho ruido Y a modo de protesta Se van a bañar desnudos A la fuente De la calle Arroyo Frente a Mau Mau La boate Más exclusiva De esos años Combinan con el fotógrafo De la revista así Van algunas chicas Que también se desnudan Pierde boca Y salen en tapa Al día siguiente El gobierno secuestra La edición Invocando pornografía A las 4 de la mañana Un patrullero De la sección Al 15 Va por Morris Y Pajarito A la pensión norte Pasan 3 días detenidos La operación de prensa Llega a su fin Con cero eficacia El disco Apenas vendió 200 unidades Pero el anecdotario Funciona como Una perfecta Conjunción de elementos De lo que podemos llamar La fundación mítica Del rock argentino Hay rebeldía Marketing Bohemia Calabozo Provocación Y hasta represión Y hasta represión Era muy difícil Era muy difícil Grabar un disco En esta época La suerte es que Cuando Morris y Pajarito Se concentran En Buenos Aires Por fin En la cueva Junto con los primeros Integrantes De la generación De la cueva El gordo Martínez Horacio Martínez Que tenía conexiones En Colombia Les consigue La audición Para poder Hacer una prueba Y grabar Este simple Un detalle interesante Acerca de rebelde No solo el estribillo Ese que condensa Yo diría Toda una filosofía Una declaración De principios Eso de Rebelde me llama la gente Rebelde es mi corazón Soy libre Y quieren hacerme Esclavo de una tradición Yo digo que ahí está Escrito el manifiesto De lo que es El rock argentino Con identidad propia Con personalidad propia Y por sobre todas las cosas Hay que entender Que rebelde En aquel momento Era una palabra Difícil O sea Era toda una toma De principios Ya llamar al tema rebelde Rebelde era lo que te decían En tu casa tus padres Cuando contestabas mal O cuando no querías comer Decías caso Exactamente Te decían Sos un rebelde sin causa Como la película La película de Jim Dean Ahí va De James Dean Entonces Yo creo que por eso Está bien que se lo considere Como un tema emblemático Como un tema que pone la base Por supuesto que ya A esa altura Lito Nevia Ya había hecho Los gatos salvajes Y había hecho Algunos temas Ya con identidad propia Y al año siguiente Iba a ser el tema Que puso al rock argentino O beat Como se decía en ese entonces En el mapa Porque la balsa Vendió 200.000 ejemplares ¿No es cierto? Pero ya para esa época Toda nuestra primera generación De rockeros Morris Pajarito Javier Martínez Que había sido parte De los beatniks Al principio también Pipo Larnud Como poeta Lito Nevia Obviamente Tanguito Miguel Abuelo Obviamente Y bueno Y varios otros Que contribuyeron A toda esta movida Ahí la cosa empieza A despegar Porque todas las grabadoras Que se reían De estos loquitos Que querían hacer Vita en castellano Cuando vieron Que la balsa vendía 200.000 ejemplares Todos salieron a buscar El equivalente a los gatos Y ahí es cuando la cosa Empieza a crecer Pero fíjate Vos estaba pensando En el informe Cuando hablaba De lo pasteurizado Del club del clan Sí Los cubanos Hicieron lo propio Hicieron El negocio Con la grabadora Y vendieron Lo que quisieron Pero para volver Al 66 Con estos muchachos Fue toda una revolución Toda una revolución Sí Porque había Como una conciencia Yo diría tácita De que Empezaba otra historia Estos chicos Y estas chicas Querían Una nueva identidad Querían Llevar adelante Su propia idea De cómo querían Vivir sus vidas No olvidemos Que antes De la existencia Del rock Como símbolo De libertad El adolescente Prácticamente No existía Era como Un adulto En miniatura O un chico Crecido Llevaba la misma ropa Unos talles más cortos Nos vemos en la foto Exacto Tenía la misma forma De hablar La misma forma De las mismas ideas políticas Y el rock Quebró con todo eso Desde Elvis Presley Pasando por los Beatles Incluyendo a Bob Dylan Y todo ese elemento Lo tomaron Nuestros jóvenes Cueveros Y los Beatniks Fueron uno de sus fundadores Y lo transformaron Y lo transformaron en una realidad Que apuntaba a lo que pasaba acá Y por eso después Tenemos estos maravillosos grupos Como Los Gatos Como Almendra Como Manal Almendra Manal con Javier Martínez Con Javier Martínez Que estuvo ahí Desde el principio Hubo de Tomate Frío Como Box Day Hubo de Tomate Frío Como Arco Iris Y etcétera Varios Y Alfredo ¿Cómo juegan todo esto? Digo Mencionaste La Cueva Varias veces ¿No? Sí Hoy a veces Uno piensa Che, faltan lugares Donde puedan ir Y tocar los pibes ¿Dónde van a crecer los pibes? ¿Cuál es el rol De esos lugares Que fueron emblemáticos La Perla del Once también? Sí ¿Y cómo los ves hoy? Bueno La Cueva fue fundamental Porque fue el primer lugar Que los nucleó A estos jóvenes Porque todo esto En ese momento Lo que hacían estos muchachos No estaba grabado Este No existían las radios Entonces ellos mismos No existían las radios Las radios No Y en la cueva No había micrófonos O sea que todo se hacía capela No había grabación Parecido a los Beatles En la caverna de Libra Ahí está Pero sin micrófonos Sin micrófonos Y a la madrugada Se producía lo que se llamaba El naufragio Estos jóvenes se iban Hacia el bar La Perla Que quedaba en Rivadavia Y Jujuy Se instalaban ahí Y Pipo Lernud El gran poeta El autor de la letra De Ayer Nomás De Diana Divaga Y otros temas De la princesa dorada De Tanguito Dice que existían Como tres cinturones En el lugar Existía como La gente que se sentaba A la madrugada Que eran los trabajadores Los que iban a vender Sus cosas Los vendedores ambulantes Que esperaban El primer tren Desde Plaza Para ir hacia el oeste A vender sus cosas Un segundo cinturón Que eran los estudiantes De filosofía y letra Que preparaban el examen Toda la noche Y al fondo Estaban estos roqueros Con sus cuadernos Componiendo las letras De nuestros primeros temas La facultad La facultad La Habría Independencia Exactamente Los estudiantes Iban para allá Totalmente Y se quedaban los coeveros Hasta que Componían alguna letra Que les gustaba a todos Y eran Muchas de estas composiciones Eran en sociedad O sea La empezaba uno Y la seguía otro El caso típico Es la balsa Que lo empieza Tanguito Pero lo sigue Litonevia Y le da cuerpo Y además esto De volver A naufragar Con mi balsa Exactamente Exactamente Y la idea Era naufragar En una especie De mar de color Porque la Argentina Era muy gris Como lo hemos visto Era muy gris Muy pacata Y muy represora Y eso no era solamente Por el golpe militar También era porque Existía esa cosa En la calle De esos melenudos Esos que visten De una manera diferente O sea Como había un prejuicio Que estaba instalado En la sociedad Y que fue muy difícil Tirar para abajo Más adelante De hecho Muchas de estas Se decía que Muchas veces Iban de la cueva Hasta la perla Por calles Donde el tráfico Venía de frente Para poder detectar Al patrullero Porque se los solía Llevar presos Por portación De juventud Digo Vos sos muy joven Santur Pero digo Papá Mamá Las tías Todas estas historias Las escuchaste Yo me identifico Con eso Yo usaba el pelo largo Y tenía unas peleas Con mi mamá Ah Bueno Eras el rebelde No rebelde Tenía un poco de miedo Viste Uno volvía de noche El pelo largo En esa época No se usaba el pelo largo No había vincha Yo tenía el pelo largo Te dejaba en un rato La comisaría Para corto Bueno Me pasó dos veces En la 23 En Santa Fe Burruchada En todo ese descubrimiento Que estabas Atravesando ¿No? ¿Qué fue lo que Lo que te inspira De lo que dijiste Ah mirá estos pibes Que están sonando ahora Mirá estas nuevas bandas ¿Qué fue lo que te atrapó de eso? A mí me encantaba todo eso Yo era un loco de los Beatles El rock Este Me gustaba mucho almendra Jugo de tomate frío En las venas Deberás tener En las venas Deberás tener Es sensacional Era una época maravillosa Donde había una rebeldía Muy sana en algunos aspectos Estaba la otra rebeldía Como decía él Que los padres decían No hace caso para nada Y que no escuchaban nada No, estaba la otra rebeldía Yo lo escuchaba Yo era hijo único Lo escuchaba mucho A mi mamá Más que a mi papá Porque se separaron Siendo yo pibes Pero yo a mi vieja Lo escuchaba mucho Y los amigos que tenía La gran mayoría Casi siempre Eran mayores que yo Entonces como que Escuchaba Y me guiaban un poquito también Afortunadamente Porque podía haber ganado Por cualquier otro lado Claro Que también estoy pensando Porque Cómo conviven Estas juventudes Con un momento En que también Las juventudes participan No solamente En la impugnación De una cultura Que es la de sus padres O sus abuelos Que no quiere decir Digamos No quiere decir Que no los quiera Ni mucho menos Pero además Participan de una discusión Que se está dando A nivel global Que es sobre La redistribución De los recursos Tanto materiales Como simbólicos Es decir De un mundo Que después de la guerra Fue creciendo Exactamente Y que están Porque muy cercano Al 66 Está el Cordobazo Ahí Y ahí también Hay una presencia De la juventud El discurso De Guevara En Punta del Este Es una imagen joven La de la revolución Sí, sí Totalmente Ellos podrán Tener el nombre De la revolución Pero la revolución En la cual creen Las mayorías Somos los jóvenes Tiene un nombre De la juventud Porque además los jóvenes Son los que están quedándose En Vietnam también Y todo el pueblo En ese caso Estados Unidos Igual es a mí Vamos a revolucionarnos La cara del Che Pero había algunos Mandamientos de familia Más allá de la rebeldía Que podía tener uno En esos años Que eran inalterables Almorzar los domingos Con la familia Era inalterable Yo me podía acostar A las 3 de la mañana Pero me levantaba a las 12 Para comer con mi mamá Y mi papá Y después Hacía lo que quería Pero había algunas cosas Que vos las respetabas Por respeto a la familia Por respeto a los amigos Ese tipo de cosas Era inalterable Decime Y en esas cuevas En esos cuadernos ¿Quién por primera vez O fueron dándose cuenta Que había que grabarlos Porque hay otros Que les interesa el negocio? Bueno ¿Quién graba? La idea es que Cuando por ejemplo Los gatos llegan al disco Pasaba que había Muchísima censura ¿No? Era ya un año Un año de dictadura De honganía y compañía Total Entonces Alito le habían dicho En la grabadora En RCA Que bueno Que esa letra Era un poco difícil La que había escrito People are nude Con música de Morris Y entonces Lito Le pide permiso A sus amigos A Pipo y a Morris Para alterar la letra Y darle un cariz Más romántico Y ellos le dicen Sí Lito Dale no más Porque lo importante Es que grabemos En aquel momento En aquel momento Grabar un disco Vos tenías que ir Con todo tu temor Reverencial A una grabadora A pedirle por favor Al productor Al director artístico Que te escuche Y a veces te hacían esperar En una antesala Durante horas Actual Hoy en día Hoy en día Y me gusta Traer un poco Al presente Toda esta historia Porque hoy en día Afortunadamente Se puede grabar En tu propia habitación Con condiciones técnicas Razonables Y se perdió Ese temor reverencial Los chicos Y las chicas Porque hay cada vez Más grandes compositoras Y autoras Pueden hacer sus temas Y difundirlos Y marcan tendencia Exacto Y marcan tendencia Incluso en la publicidad Lo veíamos Tenían que inventar Una operación Para poder salir En la tapa De un medio de comunicación Y hoy tenés redes sociales Explosión por todos lados Que está bueno No sé cómo Lo analizás vos El tema de la sobredemanda Sobre oferta Perdón No, yo lo veo muy bien Yo creo que hay Problemas que es mejor Tenerlos que no tenerlos Por lo tanto Si en este momento Hay grandes compositores Y grandes compositoras En nuestro rock actual En nuestro rock independiente Sobre todo actual Es porque tienen posibilidad Es de grabar Y también de difundirlo En sus propios términos Y se da que un artista Sea solista O una banda de Buenos Aires Va a tocar Por ejemplo A Mendoza Y una banda de Mendoza Le hace el aguante ¿No es cierto? Sí, sí Los dejan que se queden con ellos Le prestan equipos Y cuando vienen los de Mendoza Para Buenos Aires Ocurre lo mismo Y mucha gente me pregunta ¿Y entonces Por qué no son más famosos? ¿Por qué no están En el mainstream? Como se suele decir Porque se prioriza el arte Por el arte en sí Por supuesto que nadie Hace un disco Para no venderlo O un tema Para no Que no se difunda Pero lo importante Es el arte Por sobre todas las cosas Y eso es fantástico La idea de esa fama Evanescente Se perdió Porque ya no existe Evanescente Y yo creo Y yo creo que tenemos Hoy en día Un rock independiente Muy saludable Y me encanta el hecho Que también se haya Nivelado un poco más Los géneros No que haya igualdad De géneros No estoy diciendo eso Sí, sí, sí Sino que se niveló Mucho más Y hay algunas artistas Fantásticas ¿Sabés que se dice Perdón Se dice varias veces Como El rock murió El rock ya no es Lo que era Perdió esa bohemia Esa rebelía Esa cosa Antisistema Vos decís que Es más saludable Que es lindo Le ves el lado positivo ¿Qué pasa con esa otra visión? Yo creo que El rock actual Habla de la problemática Del siglo XXI Con un lenguaje Del siglo XXI Y lo que es más Sus protagonistas De ambos sexos No tienen ese temor reverencial A ver qué opinan Los músicos De hace tres generaciones Hacen lo suyo Y quieren dejar su marca En el planeta Claro En el siglo XXI Y se preocupan Por la ecología Y se preocupan Por la violencia Que existe Con los géneros Y se preocupan Por un montón de cosas Y están en sus letras Pero quiero agregar Una sola cosita Rápidamente Hace 60 O 50 y pico de años Cuando estaban los beatniks Cuando estaban los gatos Almendro, Manal Si vos mirás Un ranking Del centro cultural Del disco Una de las grandes disquerías Ahí en Santa Fe Entre Callao y Riobamba Exactamente Que podían los auriculares Y escuchaban la música Vas a ver que la cosa No era muy diferente No había discos de rock Ni de beat No Eran casi todos temas De lo que se llamaba Complacientes Está muy bien Pero no era por ahí Yo no critico otra música Pero no es que el rock Fuera masivo En aquella época Ahí estamos Casi pegando la vuelta A modo casi de resumen De este 66 Y esta sociedad Que nos toca vivir Bueno yo creo que el 66 Como se ha dicho acá Fue una época El 66 Forma parte de una época Absolutamente Paradojal Donde existen Fuertes represiones Pero también es una época De creatividad absoluta Y yo a modo de síntesis Salgo que Bueno Completando esto Fíjense como desde otro lugar Y ligado al espacio universitario Esos son años Donde una editorial universitaria Como Eudeva Publica 250 millones de libros Con traducciones Con autores argentinos Con jóvenes autores Y con autores consagrados Libros para todos Esa época Entre otros lo tuvo Aljaureche Andando por ahí Nada más ni nada menos Y a modo de conclusión ¿Qué dirías? Y conclusión que Fue una década maravillosa Aunque complicada Y difícil políticamente Como lo explicaron ustedes Pero hubo cosas muy buenas En lo mío puntualmente En el boxeo Fue muy bueno En el fútbol ni hablar En esa época aparece El equipo de José Que marcó una revolución En el 66 con Racing Perdió el invicto En el partido número 39 Y fue una verdadera revolución Porque ningún otro equipo Jugó de esa manera A través de la historia Y aparecía Racing River En la Copa Libertadores Y Luis Artime Que era un goleador infalible ¿Cómo? O sea Me parece que Y en la parte de música Como decía Rosa Mi amigo El rock Yo me acuerdo de ir a bailar El rock Ir a bailar era maravilloso Son lugares donde Bailabas con todos Los conjuntos Y los artistas argentinos Y extranjeros Muchísimas gracias Muchísimas gracias De esto se trata De esto se trata Este Homo Sepia No solo Pegándole un vistazo A lo que pasó Sino Saber a donde vamos Nos encontramos la próxima Con Homo Sepia Acá por la Televisión Pública Salute We come on this loop John B My grandfather and me Around Nassau town We did wrong Drinking all night Got into a fight Well I feel so broken I wanna go home So push up The John B Sale See how the Mainsail sits Call for the Captain and Show The John B The John B The John B